Para continuar con la información, gracias por la compañía. Efectivos de la Dinased efectuaron el aislamiento de un adolescente acusado de ser el autor del asesinato de un joven de 18 años sucedió al norte de Guayaquil. En el sitio del crimen, los moradores afirman que la venta y el consumo de drogas se ha convertido en algo común a cualquier hora del día. No pensaban dejarlo escapar bajo ninguna circunstancia. Un joven fue acribillado la madrugada de este lunes mientras conversaba con dos amigos en un parque de la Ciudadela Sauces 3, norte de Guayaquil. Llegando una motocicleta a bordo de dos individuos quienes le realizan varios disparos en donde lamentablemente uno de estos impactos le ingresa a la altura del tórax anterior. Ángel Francisco Trujillo Largo tenía 18 años de edad, pero en cuestión de minutos la Dinased emprendió la búsqueda del presunto autor. Menor de 16 años, quien es plenamente reconocido por cuatro personas o testigos presenciales. Durante el aislamiento del adolescente Jorge M.A. se encontraron 21 sobres que contenían sustancias sujetas a fiscalización. En el sitio los moradores afirman que el microtráfico se ha tomado la mayoría de las etapas. Y la droga aquí juega al pepo. Sauces 3, Sauces 4, Sauces 9. Y los jóvenes andan fumando libremente. Una de las moradoras del sector contó que por acá creció Ángel Francisco. Luego se cambió de domicilio. Un niño tranquilo, todo, pero de ahí para allá. No sé cómo habrá cambiado su vida, lo que él hizo mal o bueno, no sé. Eso lo sabe solamente Dios. Aparentemente hay un problema anterior que mantienen estas dos personas, ¿sí? Pero tampoco se descarta ninguna otra investigación. Informó Jorge Escobar.